Buenos días a la vida, buenos días al amor, en esta mañana así le cantamos felices y contentos porque nos hemos levantado un día más y aquí estamos en este día gracias a Dios. Ya contentos, ya estamos listos para comernos un aperitivo muy rico y sabroso en nuestra hora de descanso. En esta ocasión quiero mostrarles a ustedes lo que me han regalado esta caja de palomitas de maíz. Act 2 Extreme Butter Estas palomitas de maíz ricas, sabrosas, con mucha mantequilla que lo puede comer mientras mira una película, mientras se descansa, las puede disfrutar, vienen en una caja así y huelen muy rico. Palomitas de maíz o popcorn, popcorn, palomitas de maíz, ricas, deliciosas, con 12 paquetes viene esta caja. Mírela usted, qué belleza, me encantan a mí por cierto y la va a poner por dos minutos nada más. Al microondas vienen así, la saca de aquí de este paquetito que vienen bien cuidadas, mírelo usted, y viene su bolsita así, por dónde la va a poner usted cuando la meta al microondas, por este ladito, la pone así para arriba y la va a dejar por dos minutos. Eso es lo que yo las he dejado nada más. Dos minutos y aquí está la prueba de las palomitas de maíz o popcorn, microwave popcorn, palomitas de maíz para hacer en el microondas. Miren, cuando ya están cocinadas, se quedan así y las abre por aquí y listo. Miren eso, qué rico, huelen rico y tienen un sabor delicioso y agradable, la verdad. Me encantan, están para chuparse los deditos, con mucha mantequilla, ricas, deliciosas las palomitas de maíz. Así que, mis amigos, esto ha sido todo para ustedes. Nos vamos a despedir diciéndoles que Dios les bendiga, disfruten lo poco o lo mucho que tengamos en casita y si alguien le regala algo, por favor, no lo vaya a tirar, no lo vaya a desperdiciar, que a alguien le costó un centavito lo que a usted le regaló. Así que, aprovéchelo, todo lo que nos dan hay que aprovechar y yo me voy a quedar comiéndome mis palomitas de maíz hechas en el microondas. Adiós, bendiciones para todos. Amén. Adiós, bendiciones para todos. Adiós, bendiciones para todos. Adiós, bendiciones para todos. Gracias.